Tiene la especialidad de ser constitucionalista, es participar en la redacción de la Constitución. Tú sabes que yo tenía 30% de posibilidades de vivir, eso me lo dijo un médico que me estaba atendiendo. Yo creo que era obvio que Diego nunca iba a estar del lado de los poderosos o del lado que no estuviera cerca del pueblo. No están pidiendo chicas así tan delgadas, se buscan más chicas reales. Hoy mi vida tiene otro color, ya no es azul grana. Hoy mi vida es prácticamente... No te vas a dejar así tan delgada. Y nada,, pero sinbro después... Yo creo que yo está aquí... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En esa. Ahora, a los... los... las... 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 tú puedes acudir a partir de obtener cualquier información, la página web es DRB, perdón, la página web es airsystembolivia.com y la plataforma de Facebook está también ahí con Air Systems Bolivia. ¿De qué más se encarga Air Systems Neysa? Air Systems no solamente se encarga de la discusión del programa sino también se encuentra en control con la parte de producción en como operadores dentro de lo que es la transmisión de tu programa a la mañana digital y evidentemente obviamente tú quieres hacer conocer tu emprendimiento, deseas entrar al mundo del marketing en redes sociales, qué mejor aliado que Air Systems. Además en su página web siempre están colgando cursos en los que tú puedes acceder libremente solo mantente al pendiente y de este modo no solo recibes la ayuda sino también la capacitación para que tú puedas manejar personalmente tus redes sociales de manera que puedas desenvolver tu emprendimiento al mundo exterior con mayor facilidad. Air Systems Bolivia siempre con soluciones cibernéticas para el desempeño de tu empresa. Si no es así pues Neysa los consejos importantes con Air Systems Bolivia y de la mano de Air Systems Bolivia vamos a primer corte de la mañana no te despegues de nosotros que tenemos mucho más. Vámonos al primer corte de la mañana esto es la mañana digital. events y Gracias por ver el video. 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 Evidentemente no queremos aburrirlos como tal vez ponernos serios como los otros días, no hay pregunta del día, pero recuerda que puedes mandar mensajes a ese ser querido, las felicitaciones correspondientes al que quieras. Y a nosotros vamos a hacer extensiva esa felicitación hoy. Y como es viernes y la pasamos de manera distinta, vamos con los videos virales que tenemos preparados para ustedes. ¿Te acuerdas que estamos en un mes dedicado al maestro? No sé si recordarás de un programa especial. Ya claro que lo recuerdo, evidentemente, pero no solo a él, ¿no? Este mes ya estamos a puertas de San Juan. Estamos a puertas del Año Nuevo y Mara. Claro que sí, claro que sí, va en ese sentido. A ver, no sé si has notado cómo antes los profesores mantenían la disciplina en la clase. Inclusive mucho más antes con nuestros papás. Bueno, esos recuerdos son un tanto icónicos, ¿no? Porque forman parte de la conversación de cualquiera de ustedes. Especialmente cuando se comienza a hacer el análisis al respecto del momento educativo en el que estamos viviendo en la actualidad. Pero a ver, vamos a ver el video. ¿Qué te parece? Porque tiene algo de particular. Por favor, producción. Vamos, por favor. ¡Ningún don Ramón! ¡Señor profesor! ¡Qué querías! ¡Oye, papi! ¡Ningún pati! ¡Señor profesor! Debe estar borracho. ¡Señor! ¿Y tú? ¿Qué dijiste? ¡Ay, nada! Chavo, vete a tu lugar. A ver, ñoño. ¿Qué vale más? ¿Un gol de campo o un touchdown? ¡Ay, no sé! ¡He probado! ¡Jolín! Presente, señor profesor. ¿Qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? ¿En abierto o en cerrado? ¿Tiene seis? Digo, ¿no? Inés, ¿a qué te parece ese video viral? Característico de nuestro querido Ramón Valdez, que en paz descanse. Y junto a su espíritu también, que en paz descanse. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Haciendo de las tuyas, don Ramón. Y bueno, haciendo, mostrando una faceta de los profes, como tú decías antes, ¿no? Pero este episodio en particular, más allá de ser un episodio que tal vez nos muestre una de las facetas de los profes, es un episodio bastante icónico dentro de todo lo que fue la serie de Chavo de Ocho, ¿no? Realmente, donde, pues, por ir a atender a la doña Florinda, el profesor Girofal, le deja la posta a don Ramón, y don Ramón mantiene la disciplina de manera estricta, 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 que todos ahí... La didáctica al enseñar qué es el veneno. Único, único, único. No me digas que en tus clases pones, dame veneno, dame veneno, ¿no pones? No, a mí apenas me ven y ya se asustó. Entonces, seguro cuando pasan clases con la Neisa, alguien se porta mal, ya vuela la almohadilla, ¿no? No, 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 como pues, como pues, hoy en día estamos, estamos en un estado de democracia, estamos en un estado de defensa de las normas con derechos y las leyes, esto ya no ocurre. Bien, Neisa, pasando al otro video viral, quiero que alistes tu vista porque vas a deslumbrar en varias formas y facetas de entrenar las artes marciales. Estoy lista, mande el video. Por favor, producción. Gracias. 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 De todas maneras, nuestros seguidores quieren saber los datos del clima. Por favor, haznos el honor. Tú dices ha salido el sol y yo de inmediato es, ¿dónde? ¿Dónde? Ja, 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 ja. Vamos, vamos a revisar los datos del tiempo para hoy viernes, 18 de junio, y viernes mi cuerpo lo sabe y las restricciones también. Bien, atentos nuestros amigos que nos siguen desde la ciudad de La Paz, del centro paseño, amanecimos con una mínima de 5 grados centígrados, se espera un ascenso de temperatura a los 20 grados centígrados, cielo total, amenazas de precipitaciones, una pero hará fríecito, por favor, abrigaditos, especialmente si van a estar en la sombra. Ahora vamos a revisar lo que nos indica la página oficial del tsunami para la ciudad de El Alto, atentos nuestros amigos que nos siguen desde la ciudad de El Alto, la ciudad más alta del mundo, se amanecieron también con una mínima de 5 grados centígrados, se espera un ascenso de temperatura a los 20 grados centígrados, cielo totalmente nuboso, probabilidades de precipitación, pero hace frío, así que abrigaditos. Veamos lo que acontece en los nueve departamentos de nuestra querida Bolivia para hoy viernes 18 de junio, cobija la Perla del Acre, cielo un poco nuboso, con una temperatura actual de 20 grados centígrados, de la Perla del Acre saltamos a Oruro, Oruro, cielo completamente nublado, totalmente nuboso, una temperatura actual de 3 grados centígrados, tanta cruz de la tierra, Cielo totalmente nuboso, con una temperatura actual de 11 grados centígrados, la Chura Tarija, cielo parcialmente nuboso, con una temperatura actual de 7 grados centígrados, Cochabamba, Cochabamba disfrutará del sol, ya que presenta cielo totalmente despejado, con una temperatura actual de 15 grados centígrados, Cielo totalmente despejado, una temperatura actual de 3 grados centígrados, Sucre, cielo poco nuboso, con una temperatura actual de 9 grados centígrados, Trinidad, Beni, cielo totalmente nuboso, con una temperatura actual de 15 grados centígrados, estos son los datos del tiempo para hoy viernes 18 de junio, hasta las 9 de la mañana, con 40 minutos, tu plazo. Y es así pues, antes de seguir con el programa, recomendarte consejos importantes para ti, la cuestión del coronavirus sigue vigente, recuerda que si vas a salir de casa, usa el barrijo, usa la mascarilla, usa las medidas de bioseguridad, mejor si tienes un traje de bioseguridad, si es que lo vas a usar para protegerte del coronavirus, que recuerda que la cepa P1 brasileña está circulando como la variante británica en el país, Neisa y del brindarnos estos datos, y quienes también tienen medidas de bioseguridad son nuestros amigos de Grillhouse. Claro que si quieres degustar de las mejores carnes a la patilla, acompañadas o combinadas con tus platillos favoritos de comida rápida, tu mejor opción siempre es Grillhouse, que nos ofrece no solamente el servicio en su casa matriz, que se encuentra en la avenida de Estados Unidos, la calle Panamá, pasaje Puerto Príncipe, edificio Rafaela Planta Baja Grillhouse, sino también nos ofrece el servicio del Iberi, ya que estamos en una etapa cruda de la pandemia, ellos piensan en nosotros, y nos ofrecen el delivery para debutar de estas especieses, en la comodidad y seguridad de nuestro hogar. Los contactos para el delivery, sesenta y dos cincuenta y nueve noventa y seis cero cero, sesenta y dos cincuenta y nueve noventa y seis cero cero, o a setenta y siete cincuenta y nueve cero cuatro veintiséis, setenta y siete cincuenta y nueve cero cuatro veintiséis, Grillhouse. Siempre con la mejor atención, los cuidados de bioseguridad necesarios, y la mejor comida rápida, además de que de lunes a viernes, también se ofrece al muerto ejecutivo Douglas. Y bien, mensajes importantes, Reinaldo nos dice, buenos días amigos de la mañana digital, felicidades por el programa a los conductores, pero muchas gracias Reinaldo. Un abrazo y un beso a Reinaldo, siempre ascendiente de la mañana digital, y siempre mandando un beso a todos correspondientes. Bien, y vamos al segundo corte de la mañana, y enseguida volvemos con más Neisa. Vámonos al segundo corte de la mañana, levántate y tómate un cafecito calientito, no te despegues de la sintonía de la mañana digital. ¡Gracias! 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 Y retornamos después del corte, Neisa, mensajes importantes. Reinaldo nos dice, quiero mandar un abrazo de feliz cumpleaños a Francisco Riveros. Muchas gracias. Y nos manda un sticker correspondiente de Avatar, señalando, y también de parte del programa, obviamente, hacer la felicitación extensiva a Francisco Riveros, que la pase bien en su día, Neisa. Es así, Douglas, un abrazo cálido y las mejores bendiciones por parte de la mañana digital a Francisco. ¡Feliz cumpleaños y cantaríamos este año! yo feliz, chachachán para Francisco chachachán exacto y es así pues Neisa adelante adelante no, no me dejas de expresar no, Blas tengo libertad de expresión te decía no les comentamos a nuestros amigos el día de hoy sin darnos cuenta no les comentamos cuáles son las sorpresas para el día de hoy en la mañana digital, Blas pero si son sorpresas, hay que dejarlo así son sorpresas son sorpresas ellos quieren estar un poco informados muy bien es lo que tenemos ya ya teníamos la visita del doctor neurólogo pediatra que nos hablaba de las prevenciones y cuidados al respecto de afecciones con respecto a situaciones neurológicas para nuestros más pequeñitos de la casa también tenemos también tenemos su sector favorito y esperado de todos los viernes que sigue sus pasos ¿qué más, Blas? también tenemos el despacho acostumbrado ya con Julieta Nina y y como ya vimos información destacada Neisa que hace noticia vamos a revisar lo que tienen nuestros principales periódicos de circulación nacional en sus portales digitales revisamos los tiempos periódicos de circulación nacional en su portada digital destaca Colca Perua detienen a seis funcionarios acusados de consumir bebidas alcohólicas en oficinas de derechos reales seis funcionarios acusados de consumir bebidas alcohólicas en oficinas de derechos reales fueron detenidos informó el presidente del consejo municipal Douglas y vamos a ver qué tiene para nosotros Perbol y el principal titular señala policía analizó presuntos audios de López y dice que corresponden a su voz en noventa y nueve coma nueve por ciento Neiza el deber periódico de circulación nacional que destaca entre sus principales noticias y yo sé que esta noticia va a interesar a mucho el gobierno abre la posibilidad de ampliar nuevamente las vacaciones y los contagios siguen en asunto Douglas y el principal titular de ANF agencia de noticias Fides indica Evo Morales quería ser candidato en los comicios de dos mil veinte después que se denunció revela Aguilar el ex senador Omar Aguilar Neiza la agencia boliviana de información destaca en su portal digital policía confirma que audio sobre plan de conspiración de López son reales y activa investigación y vamos a ver qué tiene para nosotros el diario el decano de la prensa nacional Neiza y el principal titular indica autorizan compra directa de vacunas por decreto tras una aprobación del decreto el gobierno autoriza a las gobernaciones y municipios la adquisición de manera directa de vacunas contra el COVID diecinueve Neiza qué buenísima noticia noticias de Bolivia y el mundo Infobae en su portal digital destaca Maduro confirmó negociaciones con su oposición habrá nuevas garantías para las elecciones del veintiuno de noviembre Douglas reiteramos que también vamos a informar mediante nuestra página web drbnoticiasbol.com drbnoticias periodismo independiente y el principal titular indica qué inspiración toma Castillo para Morales y Correa es una nota extensa para los que tienen son amantes de la lectura pues pueden ver este tema y el la fuente que es la cadena BBC Mundo Neiza excelente vemos un panorama totalmente diverso en el sentido de las noticias pero no deja de hacer noticia los casos de contagios de COVID y las vacunas recordemos que para esto pues el alcalde vanarias y otros están uniendo esfuerzos para adquirir un lote de vacunas importantes que acceda a los dos millones o milón porque tienen que unir presupuestos y son esos los montos determinados digamos por los cuales ya se puede acceder entonces esperemos que en las siguientes horas sea esto realidad Neiza y que puedan pues vacunarse todas las personas y las personas que están ahora de 30 años para arriba y demás y las que no decidieron acudir pues acudan a los puntos de vacunación que si bien la vacuna no va a matar al virus pero es un aliciente más es un aporte más en la lucha del coronavirus porque te eleva las defensas Neiza pero claro que sí ya decíamos no más allá de esperar que destruya el coronavirus siento que esto es un tema de responsabilidad la vacuna nos ayuda a a tener fuerzas a tener el resguardo suficiente para si es que si bien el caso afrontar de forma más sencilla el coronavirus y no estar lamentando un teceso tal vez pero eso no significa que una vez vacunado tú viva la vida loca seguimos en lo mismo no por favor por favor conciencia nuestros queridos amigos hashtag si te cuidas cuidas a todos no se olviden que es importante el uso del barrijo tu alcoholcito en gel o en spray y si es posible y mucho mejor una mascarilla de protección facial para poder evitar el contagio del coronavirus que día tras día las cifras van subiendo de forma exponencial y es así Neisa pues ahora si nos toca ir a un corte y enseguida retornamos con el sector esperado que sigue sus pasos de Neisa Castillo exacto vámonos al siguiente corte de la mañana no te despegues de la sintonía de la mañana digital vámonos de la mañana a la mañana y ¡Suscríbete! 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 Y retornamos después del corte y esto es por la mañana digital recuerda que estamos en una transmisión por la página de Facebook de RB Noticias Bolivia como por el canal del YouTube de RB TV Noticias Neiza ¿Qué tal? Si ya nomás vamos con la rejilla del Sigue Sus Pasos Pero claro que sí por favor producción la rejilla del Sigue Sus Pasos Porque sigo tus pasos Ya no hay más causa para el fracaso Porque sigo tus pasos Solo me caigo si es en tus brazos Porque veo en tu perdón una oportunidad Y es ahí Neiza pues que ya estamos en tu sector tan esperado de cada viernes Claro que sí Y habíamos enfatizado ya en varias ocasiones El Sigue Sus Pasos está destinado a enfocar distintos emprendimientos de nuestros jóvenes de nuestros queridos amigos de a pie que tienen emprendimientos innovadores emprendimientos que han que han surgido de de escasos centavos y hoy en día siguen y siguen luchando ¿Por qué? Porque queremos mostrarte esto para que te animes a seguir tus pasos y también tomes tu iniciativa Tenemos una invitada especial para el día de hoy Douglas ¿De quién estamos hablando Neiza? ¡Yani Flores! Mi queridísima amiga ¡Yani nos visita el día de hoy en el Sigue Sus Pasos! Por favor un fuerte aplauso para Yani ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días! Bueno Yani muy bienvenida al programa te saluda La Mañana Digital un gusto tenerte aquí Muchísimas gracias por la invitación muy feliz de estar en el programa muchas gracias por la invitación de todas maneras Muchas gracias Yani como siempre tú tan bella Vamos a vamos a ir dotando de información a nuestros seguidores también a a Douglas ¿Quién es Yani? ¿Quién es Yani Flores? Obviamente es mi mi gran amiga pero ella no solamente es mi amiga sino es una gran gran emprendedora Yani cuéntanos de tu emprendimiento por favor Así es bueno mi nombre es Yani Marcela Flores desde muy pequeña siempre he estado en el mundo de la belleza ya que desde hace más de 20 años toda mi familia se ha dedicado a esto desde mis tías mi mamá todas las personas han influido mucho para que a mí me encante el mundo del maquillaje más que todo por a mí me encantó el mundo del maquillaje de la belleza por el tema de cómo es el trato con las personas la amistad que creas con ellas cómo puedes hacer que una mujer de quizá veces sentirse un poquito mal consigo misma cambie completamente su concepto y se sienta feliz se vea se siente hermosa y eso es lo que trato de hacer más que todo porque esa es la forma de que yo lleno mi ser me gusta hacer que las mujeres se sientan lindas que se sientan bien consigo mismas que se sientan fuertes que digan bueno de ahora en adelante yo soy todo soy una reina entonces eso es lo que es mi meta ¿no? para hacer entonces es por eso que yo empecé maquillando yo soy maquilladora profesional entonces me empecé a meter muchísimo en esa área conocer a las personas maquillarlas según su forma de rostro para que se vean lindas hay chicas que les gusta verse natural pero aún así con un pequeño toquecito que las va a hacer resaltar y las va a hacer sentir muy bien consigo mismas entonces bueno de eso se trata mi emprendimiento de empoderar a una mujer yo tengo un salón spa de belleza entonces yo me dedico a ser mujeres empoderadas hacerlas sentir muy bien consigo mismas mucho más de hacerles un servicio me gusta dar un trato especial poder conocer un poco más de ellas quizás si en algún momento de su vida han sentido algún tipo de discriminación bullying rechazo o alguna falta de que a veces ¿no? a veces los hombres se bajan de la autoestima entonces tratar de mejorar todo eso hacerle ver lo bella que es en sí entonces ese es mi trabajo queridísima Yanny justamente tocaste un punto específico que yo quería destacar estamos hablando no solamente del trabajo de la empresa nuestra queridísima Yanny no solo se encarga del asesoramiento de la imagen asesoramiento estético sino que ella es una promotora del empoderamiento femenino ya la hemos visto participar en otros encuentros de empoderamiento femenino siempre con charlas importantes como ella mencionaba charlas de motivación a nuestras queridas seguidoras a nuestras queridas amigas para que ellas se sientan poderosas con su ser y poderosas para el mundo ¿no es así? Yanny ¿dónde queda ubicado el centro de reunión para las mujeres empoderadas? por favor así es estamos en el Handal Center entre Avenida Mariscal Santa Cruz y Socavalla en el segundo piso en el local 18 excelente Douglas ¿tienes alguna duda para mi querida Yanny? ¿qué? estimada Yanny alguna experiencia situación en particular que tengas en torno a ese detalle que me llamó la atención la transformación de la mujer en un aspecto no solo de decir le voy a dar un aspecto de belleza la voy a tratar sino en un aspecto más emocional digamos que genere esa autoestima en la mujer que hoy en día tanto muchas de ellas necesitan tal vez Yanny Así es he conocido muchas situaciones de personas de mujeres que tienen un divorcio que están pasando por esa etapa que es muy difícil para muchas y les cuesta ¿no? Es como que uno se siente soy fea en qué fallé qué hice no soy lo suficiente o sufren de algún engaño o sufren de personas que a veces sin querer uno da comentarios sobre una imagen que puede llegar a las que puedo conocer a las mujeres en esa forma y yo les explico ¿no? de que está equivocada que ella es una mujer hermosa que la belleza refleja lo que eres por dentro así que si una persona es sana por dentro por fuera va a reflejar eso esa alegría así que uno mismo tiene que amarse y eso se va a reflejar entonces es lo que trato de hablar con mis clientas ¿no? que una tiene que aceptarse así como se ve y amarse entonces uno cuando acepta que es bella acepta que se ama puede reflejar eso entonces eso es muy importante para mis clientas y bueno hay muchas situaciones ¿no? como le comento mujeres que han sido divorciadas que han pasado etapas demasiado fuertes en su vida que a veces pasan con cambios físicos de ser jóvenes a ser un poco mayores esto pasa en particular con las clientas de mi mamá que ya las he conocido desde que estaba bebé y han pasado por situaciones ¿no? difíciles en la vida entonces su mismo cuerpo cambia entonces eso muchas veces cambia la autoestima entonces siempre tratamos de impulsar ¿no? que una mujer es bella que una tiene que aceptarse aceptar los cambios y aceptarse tal y como es amarse puedes arreglarte pero muy importante es cómo te sientes por dentro para reflejarlo por fuera excelente excelente mi querida Janice ¿qué te parece Dublas? Janice no solamente es una emprendedora en el sentido de estético en el sentido del cuidado estético de la mujer sino principalmente se destaca su función dentro de lo que es la difusión y el manejo del empoder amistoso que se maneja no solo en mi salón como te digo ella forma parte de distintas charlas cuando se habla de así es destacada labor destacada labor Janice yo quisiera destacar eso e invitarte tal vez a que nos des o hagas el consejo a aquellas damas jovencitas y demás que quieren dar un cambio un rumbo en su vida qué les dirías que uno todo se puede en la vida mientras uno lo quiera entonces si alguna de las muchachas que nos están viendo en este momento pasan por alguna situación están en alguna circunstancia algún cambio del cuerpo tienen que aceptarse que son hermosas todas las mujeres somos hermosas y que tienen que amarse uno mismo verse al espejo y decir soy hermosa esté maquillada esté peinada esté vestida esté como esté entonces lo más importante amense crean en ustedes en sus sueños que todo se puede con perseverancia con ganas ese sería mi mensaje que todas las mujeres pueden lograr sus sueños pueden lograr todo lo que ellas se propongan mientras uno mismo se lo crea si tú crees que lo vas a lograr y siempre vas a tener esa afirmación tú vas a poder hacer todo todo lo que tú desees lo importante es enfocarse tener fe en tus sueños creer en ti misma que tú puedes y seguir adelante ¿no? excelente excelente yo feliz yo estoy chochísima de tenerla Janice que tengo que presumir algo este espectacular cambio de luz y todos mis cambios en general se los debo a Janice que nos acompañe el día de hoy ya que ella es la que se encarga de todos mis arreglos y cuidados estéticos que normalmente acostumbramos a ser las mujeres gracias gracias hermosas y siempre atendemos un cariño especial Neisa de ti igual sabes que te queremos muchísimo desde mi mamita que te igual te atiende yo las chicas que hacemos las uñas te apreciamos demasiado en el salón y siempre esperándote para reír charlar conversar un día de belleza es un momento entre amigas que lo pasas exacto exacto Douglas ¿tienes alguna otra consulta? bien quisiéramos que pausadamente un poco nos reiteres dónde queda cómo se llama el salón de belleza y si hay un número tal vez para hacer alguna reserva por favor para que aquí nuestros seguidores puedan apuntar tranquilamente y dónde queda así es estamos en como le dije Handal Center entre Socavalle Avenida Mariscal Santa Cruz en el segundo piso del Handal en el local 18 y me pueden encontrar a mi número personal es 625 80420 yo siempre estoy atenta a mi teléfono para responder todas sus consultas quizá a veces hasta para charlar pueden pasar por el salón mi lugar mi más que un salón es un espacio para las mujeres a las mujeres que a veces uno se siente un poco mal como les explicaba están todas completamente invitadas a pasar un momento para conocerlas para asesorarlas quizá un poquito en lo que es la imagen en qué les puede cuidar qué tonos de ropa yo les voy a dar un asesoramiento completo el cual no tiene costo y ya ahí parte ¿no? Jenny por favor repite tu número de celular un poquito un poquito más lento es 625 8420 625 8420 tomar nota nuestras queridas seguidoras y también seguidores varones si bien si bien el salón es como que el búnker de las mujeres no los vamos a dejar de lado a los varones pueden venir igual a quejarse nosotras les vamos a quejar igual tenemos el servicio de barbería el cual pueden pasar todos los hombres masajitos capilares para el crecimiento del cabello de la barba a todos los que deben pasar pero el salón están completamente invitados que bueno la situación ha cambiado tal vez porque varios varones solo solíamos ir a un peru que es de experiencia en el barrio y demás pues ahora podemos ver que hasta los en especial los jóvenes que tienen algunos peinados extravagantes les gusta lucirse que los pintos parados que totalmente a veces el corte ahí maocano y demás todas esas especialidades me imagino que están dentro de tu salón así es incluso la limpieza facial que es muy importante ahora no solo para hombres sino como para mujeres todos tienen la piel ahora por el tema del barbijo hay personas que le produce alergia entonces estamos haciendo lo que es una limpieza facial profunda limpiando impurezas quitando imperfecciones así que para todos ahora está muy de moda hacemos el retirado de puntitos negros depilaciones que ahora tanto como hombres y mujeres ya dejó de ser un tabú que los hombres se arreglen entonces hacemos igual la definición de sojas para hombre marcación de barba así que todos 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 están invitados muy bien teníamos la presencia de nuestra querida Yanni Yanni un abrazo muy cálido muy fraternal sabes que te quiero mucho saludos a tu mamita y muchísimas gracias por acceder al espacio del sigue sus pasos por favor seguí los pasos de Yanni muchas gracias a ti Neiza por la invitación muchas gracias igual por la entrevista la verdad es que me encantó mucho porque a veces me encanta mandar un mensaje a las mujeres que quizá en algún momento se sienten mal así que chicas siempre levántense felices con ganas y todas somos hermosas todas tenemos nuestra belleza igual a los hombres no sé si es el tema de mujeres igual los hombres pasan por momentos y situaciones quizá que no son buenas igual no a todos están completamente invitados y los esperamos en Voz Beauty bravo Douglas bueno muchísimas gracias muchísimas gracias realmente es un gusto conocerte y por favor una recomendación hacia ti y hacia todos cuídete cuídate por favor estamos en una época de pandemia y eso es lo que nosotros más exteriorizamos nuestro hashtag si te cuidas cuidas a todos y puedes desearte salud salud a la familia salud para todos los clientes que acuden a tu salón y muchísimas gracias o hay algo más tal vez Neisa que estamos dejando pendiente no 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 te vienen sorpresas te vienen sorpresas con Voz Beauty y nuestra amiga Jenny pero es un sorpresa muchas gracias fue la presencia de Jenny no se olviden pasar por Voz Beauty ya tenemos la dirección edificio Janda el segundo piso Voz Beauty gracias Jenny un abrazo besos gracias por la invitación qué grata invitación Neisa muy grata la invitación realmente es interesantísimo ver esa faceta que ahora no se le veía como antes no que también los varones acuden a los salones de belleza y ese es el caso de la compañera Jenny que realmente debe ser me imagino la atención tan calurosa como la entrevista que tuvimos claro que sí Douglas comentarte no como como le decía Jenny el salón más que ese salón parece un boom porque porque es un ambiente bastante bastante cálido y ameno y a veces cuando vienen también los amigos varones al visitar porque dicen ¿por qué búnker estas mujeres que cosas estarán tramando ahí? van y quieren evidenciar lo que hacemos entonces ellas se divierten igual porque se convierte en un ambiente bastante ameno de 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 soltarse ¿no? de comenzar a contar anécdotas que está bonito estar ahí pero lo que yo más destaco de Jenny es el movimiento del empoderamiento femenino ya en próximas sorpresa alerta de spoiler en próximas difusiones de lo que se sigue sus pasos les voy a ir mostrando a otras mujeres con distintas facetas pero son todas las que comandan un equipo enorme de lo que se ha ido trabajando el tema del empoderamiento femenino para la prevención de la violencia que justamente ya hemos ido trabajando también en programas y era por eso la presencia tan importante de Jenny es una de las promotoras de este movimiento y bueno Neisa mensajes importantes suman las felicitaciones para nuestro amigo Francisco Riveros Elizabeth dice felicidades Francisco una vez más muchas felicidades a Francisco que la esté pasando muy bien claro que sí en compañía de sus seres queridos feliz cumpleaños Francisco y hacía falta el cumpleaños feliz por favor producción para los siguientes cumpleaños cumpleaños feliz 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 Neisa comentarte que ayer más o menos a las 10 menos cuarto cuando de camino de mi de mi otra área laboral me dirigí a mi casa surgió una preocupación en mi Neisa qué pasó recordarles a todos nuestros amigos antes de abordar esto que las medidas restrictivas del municipio paseño están vigentes y una de ellas es pues que a las nueve y media tienen que dejar de funcionar las actividades comerciales Neisa para evitar justamente la aglomeración de personas entonces comentarte que 10 menos cuarto de la noche yo ya estaba en camino a mi casa y entonces es en ese sentido de que cruzando el prado veo una persona que estaba vendiendo comida en pleno prado y era una aglomeración más o menos de unas 20 personas Neisa normalmente esto suscita con las caseritas que venden soquitas imagino que estaba vendiendo soquita la casera yo creo que cuando se trata de estas situaciones tenemos que tomarlas tal vez previsiones del caso porque luego suben los casos esperemos que de esta aglomeración o si hay en los otros lugares no salgan contagios porque tenemos que priorizar nuestra salud Neisa es así Douglas pero se ve se ve se ve muy golpeado yo yo me tomé la la atribución de hacer alguna toma que más adelante lo vamos a ver pero realmente eso es lo que a mí me preocupa entonces yo creo que si la la caserita no entendemos también porque era comida no era comida tal vez no lo vendió y quería venderlo en ese momento porque todavía la circulación de personas se permite de lunes y viernes hasta las 11 de la noche pero como queremos estar bien y sabemos también que en caso de comida no puede venderlo al día siguiente pero Neisa llama la atención esta situación y ya no quise ahondar más y me fui pero ya agendarmes municipales se estaban acercando al Prado cuando yo ya crucé la calle la avenida Colombia ya para venirme a a mi casa a mi domicilio y los operativos están constantes entonces hacer un un llamado a las a todos porque la ley es para todos las normas son para todos que tomen algún recaudo correspondiente Neisa pero si estamos en una crisis económica esperemos que ojalá no salga ningún contagio ese es el deseo al margen de ver esta situación Neisa Douglas te decía bien que tocaste el punto porque yo quería enfatizar que comenzaron los operativos por parte de la alcaldía y si bien lamentablemente tú tuviste que ver este episodio la alcaldía está haciendo cumplir al pie de la letra las restricciones que ya se han establecido y esto no solamente con algunas caseritas comentarte que yo tuve el no agrado tal vez estuve en un momento un tanto de sentimientos encontrados porque como tú dices la reactivación económica es para todos porque la economía ha afectado a todos y las caseritas hasta chicoferas desde sus tiositos estaban ahí los de la alcaldía y ya cerrar porque ya pasó el tiempo límite permitido para la expedición de este de los distintos comercios y la caserita con sus pantitos estaba cerrando pero es que tenemos que respetar lo que ya se dijo se entiende se entiende las necesidades se comprende pero se tiene que respetar las restricciones ¿por qué? porque no solamente estamos atravesando una crisis económica sino estamos atravesando una crisis en el sistema de salud en la cual se están se están pudiendo evidenciar muchos decesos muchos decesos y ya por ahí decía la frase no hasta que no se toque no sabes lo que es vivir por favor responsabilidad social trabajemos con responsabilidad generemos con responsabilidad y respetemos con responsabilidad las restricciones que se pusieron precisamente para que baje el índice de contagio y bueno Neiza vamos a recordar las medidas vigentes de lunes a viernes las actividades se cierran a partir de las nueve y media de la noche y la restricción a la circulación de personas y vehículos es de las 23 horas 11 de la noche hasta las 05 005 de la mañana para evitar la aglomeración de personas los sábados las actividades se cierran a partir de las nueve de la noche la restricción de circulación de personas y vehículos es a partir de las 22 horas 10 de la noche hasta las 05 005 de la mañana los domingos las actividades comercial las actividades se cierran a partir de las 7 de la noche la restricción de circulación de personas y vehículos es a partir de las 8 de la noche 20 00 hasta las 05 005 de la mañana queda totalmente prohibido la actividad o acontecimiento social en lugares contratados o alquilados con o sin consumo de bebidas alcohólicas y el expendio de bebidas alcohólicas y licorerías en supermercados y tiendas de barrio está permitido a partir desde las hasta hasta las 9 y media de la noche de lunes a viernes hasta las 9 de la noche en sábado y hasta las 7 de la noche el domingo así que como verán estamos reiterando estas restricciones para el municipio paseño y espero que estén tomando nota todos porque todos formamos parte de estas restricciones en el caso de la paz que sea en la ladera este en la zona norte en la zona sur en el en el casco urbano central en fin hacer un llamado y una conciencia a todos y vas a ver más adelante cómo estaba este detalle 10 menos cuarto de la noche Neisa si es verdad hashtag si te cuidas cuidas a todos no olvides que es tema de responsabilidad social el cuidado y la prevención del coronavirus más aún si queremos retomar las actividades laborales y reactivar la economía de nuestro país bien Neisa mientras tanto podemos decir los servicios de Catacora Tours por favor claro que sí Catacora Tours nos ofrece distintos paquetes no solamente para promocionar el turismo externo sino el turismo interno en nuestro país con el amante reactivar la economía en nuestro país pero ellos cuentan con paquetes especiales siempre con el cuidado de bioseguridad significa que los paquetes o el transporte se cierra meramente a salidas familiares pudiésemos llamar de salidas familiares porque los asientos o la cantidad de pasajeros dentro de un motorizado es bastante reducido para mantener el espacio y el distanciamiento social necesario con los cuidados de bioseguridad importantes ¿cuáles son las salidas que ofrece Catacora Tour Douglas? Catacora Tour ofrece salidas a el salario yunin a la chula tarija a zurenavaque beni de momento son destinos nacionales entonces ahí puedes disfrutar de un viaje distinto distensionado y demás pero con las medidas de bioseguridad correspondientes cualquier reserva la puedes hacer al 719-48588 719-48588 y al 720-07684 720-07684 pues tú puedes hacer las reservaciones correspondientes y hacer una cita en la calle Pucarani número 161 esquina avenida montes entre y la calle Chupisaca en pleno centro paseño y Neiza de la mano de Catacora Tour vamos al siguiente corte nos vamos al siguiente corte de la mañana hoy es viernes despiértate ponte activo ponte las pilas que el fin de semana se acerca y San Juan también no te despegues de la sintonía de la mañana digital de la mañana pleno Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo ves el panorama? Tú que estás ahora por el centro, la gente está acatando las medidas de bioseguridad. Por lo menos, por lo menos a todas las personas que vi, Douglas están con barbijos. Eso ya es un tiempo alto para los paseños. Porque ha habido un tiempo en el que estaban caminando sin barbijos, ¿no? Bueno, es un avance. Sí, 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 sí. Y mira, ahora te hago ver un paneíto. Si te fijas, no hay mucha, no hay mucha gente. Estoy por la universidad. No hay mucho, no hay mucho tráfico tampoco y no hay, no hay mucha gente. Lo que quiere decir que, bueno, están nomás cumpliendo, ¿no? Lo están saliendo solamente para lo necesario. Digo, esperemos que eso ayude. Tú sabes que con la conciencia ciudadana se puede lograr mucho. Tenemos algo preparado. Antes de entrar a su sector, por favor, yo quería compartir esto con ustedes. Por favor, producción, si vamos poniendo la imagen de apoyo. Ya lo comentábamos con Neiza. Ayer, cuando me dirigía ya a mi domicilio, diez menos cuarto de la noche, he podido ver un panorama un poco distinto, ¿no? Bueno, a partir de las nueve y media, las actividades se cierran en el municipio paseño y en pleno Prado había venta de comida y había una aglomeración de unas veinte personas, en fin, y se quitaban el barbijo para comer y demás ahí en pleno, en pleno Prado, Julieta. Definitivamente el barbijo es el barbijo. Para comer tienes que sacar el barbijo. Por eso hay estudios que señalan que el mayor foco de infección es el tema de, perdón, el mayor foco de contagios es precisamente cuando tienes que comer, porque ahí te sacas el barbijo. Precisamente por eso te acuerdas que yo estaba con problemas, porque no sabía si se me había contagiado, porque yo fui a comer con un compañero que vio positivo, y por eso desde ahí dije, no más comida en la calle, y si voy a comer, voy a comer sola. Porque el riesgo es alto, Douglas. En el tema de la comida es donde más te contagias, ¿no? Y, y como ven, ahí está, ¿no? Neisa. Eso sí, eso sí, podemos evidenciar. Y bueno, este tipo de escenarios en todo lo que se ha recorcido de Prado es uno de tantos. Pero veamos el lado positivo. Y es así, pues, lastimosamente, no escarmentamos, ¿no? Esperemos que no haya una un incremento o un alza en en los contagios, porque eso permitiría que el municipio todavía se ponga más rígido en torno a las medidas o en las normas que se van dictando, y ahí los primeros en quejarnos somos nosotros, ¿no? Definitivamente. Y cuando nosotros deberíamos ser los llamados a cuidarnos. Entonces, me parece importante resaltar este tema y más allá de que se tenga las vacunas, más allá de que tengas ahí consejos importantes de tus seguidores, como lo hacemos en el programa, más allá de todo eso, o de las políticas gubernamentales también, tenemos que ser conscientes y generar una conciencia ciudadana y de eso se trata también, porque si no nos cuidamos, de nada va a servir todo también, ¿no, Julieta? Así es, como tú decías, te cuidas y me cuidas, ¿no? Es así. Y definitivamente si las estadísticas en la paz empiezan a crecer, es más, creo que ya hay problemas con las UTIs, ¿no? Ya no hay muchas terapias intensivas, intensivas, hemos visto que nuevamente el Facebook, por ejemplo, parece un obituorio, ¿no? Todo el tiempo están poniendo que se murió tal, se murió tal, un montón de gente que está muriendo, están requiriendo también UTIs, están requiriendo oxígeno, entonces evitemos llegar a algo más grave, porque está en nuestras manos el cuidarnos, depende de nosotros, usemos alcohol, las manos desinfectémonos siempre que podamos, evitemos las aglomeraciones, evitemos comer en público, evitemos comer en compañía, porque es ahí donde está el tremendo poco de inicio, si bien el barrijo te protege y la vacuna te ayuda, pero la vacuna no te inmuniza, Douglas, hemos visto casos de personas, es más, mi familiar, una tía mía que tenía las dos dosis de la vacuna murió por el pinche virus, entonces, pidémonos, por favor, la vacuna no te inmuniza, sí te ayuda, pero no te inmuniza, así que está en nuestras manos, por favor, no nos cansamos de repetir, use en barrijo, distanciamiento social, alcohol en las manos, desinfectémonos, ahí a veces por la comodidad o por la incomodidad te sacas el barrijo incluso para trabajar, pero no te estás dando cuenta que compartes la oficina siempre con alguien y qué pasa si esa persona de tu lado es una persona sintomática, definitivamente te puedes contagiar, ¿no, Douglas? Entonces, fíjense, como tú dices, que está en nuestras manos la salud ahora. es así, Neiza, algo más que quieras acotar a este punto. Bueno, las recomendaciones constantes, reiteramos, reiteramos y vamos a ser empáticos, es un tema de responsabilidad social. tienes que cuidarte si también quieres proteger a tus seres queridos, no hay otro malo, no hay, y dentro de los cuidados va a estar que uses tu barrijo, que evites las armonicaciones, que tome tú tus medidas de bioseguridad importantes más allá de las medidas que te pueda dar en muchas restricciones. Pienso yo que no necesitaríamos restricciones si solamente aplicásemos la responsabilidad social, ¿no? Tomar, por favor, recado vos, no, dejemos de dar información equivocada al respecto de la vacuna, la vacuna es importante, sanitario, ve a se vacunar, no estemos pensando que tiene metales, que se pusieron un chip, que eso igual es una pandemia de desinformación única en redes sociales, por favor, seamos responsables inclusive al momento de subir información, solamente información veraz, información que nos ayude a nosotros a poder sobrellevar esta pandemia y no terminar de enfermarnos también por medio de las redes sociales. Cuídate, si te cuidas, cuidas a todos. Así es, definitivamente Neiza, el tema de la desinformación también juega un papel muy importante en este caso y lamentablemente estamos viendo que el gobierno no tiene una línea de información correcta. en vez de estar con campañas políticas, deberíamos estar esperando campañas de información que hasta ahora no se ve. al contrario, hay un montón de desinformación desde el mismo gobierno en el tema de las vacunas y demás. Entonces, como les digo, hay que cuidarnos, parte de nosotros, la vacuna sí ayuda, ayuda un montón, pero no inmuniza, eso sí, hay algunos que dicen, yo tengo la vacuna, soy inmune, no, la vacuna no te inmuniza, por favor, tomemos en cuenta eso. Sí ayuda, ayuda un montón, es lo que dicen, pero no inmuniza, entonces tengamos por favor en cuenta, cuídense, cuídense este fin de semana que va a ser bastante largo por el feriado del lunes, cuídense bastante, hay muchos que todavía están como si nada pasara, están haciéndole menos al virus, pero tomen en cuenta que esta enfermedad no solamente es mortal, sino también sumamente costosa, estamos viendo campañas de recaudación en el, en las redes sociales, porque son altísimas, altísimos los costos, es más, en terapia intensiva creo que te cobran hasta 10 mil bolivianos, estoy especulando, pero es sumamente alto el costo, así que cuídense, estamos viendo también que los medicamentos como el Red Encivil están vendiendo entre 2 mil bolivianos y demás, entonces, por favor, eviten, eviten contagiarse, porque este virus, como les digo, no solamente es mortal, es sumamente cuantioso, así que podemos evitar cuidándonos, cuídense, por favor. Bien dicho esto, vamos con lo tuyo, Julieta, por favor, producción, vamos a la rejilla de la noticia del momento. Y bien, Julieta, ¿qué tienes para nosotros? A ver, Douglas, un tema que ha generado agenda ayer y hasta hoy es el tema de la supuesta liberación de Arturo Murillo, ¿no? El periodista Junior Aras desde Miami informaba ayer que el exministro de gobierno Arturo Murillo había sido liberado por la justicia norteamericana porque presuntamente llegó a un acuerdo. Él dijo a Arias que le habían fijado una fianza de 500 mil dólares, pero él recuerda las normas y procedimientos de la justicia americana, pagó solamente 50 mil y accedió a su libertad y además que es testigo protegido de la justicia norteamericana. Lamentablemente hasta ahora porque el procurador general dio una información también esta mañana, no han podido confirmar este extremo Douglas. Sin embargo, anoche el abogado Tomás no sé si lo recuerdan, Tomás era el que estaba patrocinando a las víctimas de octubre de 2003, recuerda, ¿no? Entonces, ese abogado que también está haciendo el seguimiento allí me dijo que no había nada oficial, que definitivamente Murillo seguía los registros de la cárcel donde está recluido, entonces que por ello presume que todavía sigue sigue detenido. Tú recordarás Douglas que para la audiencia que estaba programada el 7 de junio el procurador general se fue hasta el país norteamericano y contrató un buque de abogados judíos sumamente caros para que haga el seguimiento a este tema. Lo raro es que no puedan hasta ahora confirmar o desmentir este extremo de que Murillo está libre y es lamentable ¿no? Con él ya debería no entiendo cuánto pueden trasladarte a la cárcel y ver los registros y ver que Murillo siga detenido ¿no? entonces no hay una información oficial se especula eso por otro lado hay algunos opinadores Douglas que dicen que probablemente esta noticia difundida por Junior Arias solamente sea una especulación y que haya servido de una cortina de humo porque con el informe que ha presentado la iglesia católica sobre el presunto golpe de estado se estaría desbaratando si se quiere esta teoría de golpe de estado y que ya había ya están saliendo varias personas a declarar es más la la ex diputada Sara Rivero está presentando su declaración voluntaria y en este momento en la fiscalía y estaba citado como testigo también Carlos Mesa pero él se abstuvo de responder las 50 preguntas que le hicieron y dicen que fue o sea dicen que Junior lanzó esta información solamente para hacer una cortina de humo y no no daré en todo lo que está pasando con este presunto golpe de estado ¿no? ayer también salió una información de un de un medio norteamericano en el que daba cuenta que supuestamente han interceptado unas llamadas de el ex ministro de defensa Fernando López en el que supuestamente está preparando un golpe para evitar la asociación de de empiezarse sin embargo recordarás Douglas que antes de que sean las elecciones de desde de dos mil diecinueve cuando las elecciones generales habían fuertes amenazas de los grupos del movimiento al socialismo que decían que no iban a permitir que la derecha entre el gobierno eso fue mucho antes de que se realicen las las elecciones porque todo apuntaba a que aquí va a haber una segunda vuelta entre Luis Arce y Carlos Mesa ¿verdad? Entonces lo que esa temporada hacían los presidios era como que una amenaza entonces incluso cuando ganó cuando ganó Luis Arce dijeron que la gente votó por esa paz porque los los nazistas estaban pasando de que iban a tomar nuevamente las calles y se iba a vivir unas jornadas como las que se vivieron en noviembre de dos mil diecinueve entonces yo entiendo que incluso si mal no recuerda Arturo Movilio dijo que estaban preparados que no nos iban a pillar en curva como nos pillaron en noviembre cuando aterrorizaron a la gente recuerda el diez y once de noviembre entonces Arturo Movilio dijo nos estamos preparando ya no estamos como el diez y el once de noviembre si nos vamos a hacer frente a los demás presumo que fue por eso usted contaba la verdad no sé y tampoco pude reconocer la voz de 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 Fernando López pero la policía el comandante general de la policía Don Johnny Aguilera esta mañana confirmó que dijo que el noventa y nueve punto noventa noventa y nueve por ciento esa voz sí corresponde a a Fernando López entonces como te digo yo no 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 mucho no creo de que se trate de de la asociación de Arce sino que por la presa por el probable caos que se iba a generar si Don Luis Arce y Don Carlos Mesa iban a una segunda vuelta yo creo que es eso pero esperemos cómo cómo van las investigaciones tú les imagino que van a hacer una investigación al respecto no no creo que el Ministerio Público no actúe ustedes saben que el Ministerio Público es oficioso para estos temas y seguramente sí van a van a hacer algo Puntualizaciones al respecto uno Junior el periodista Junior Arias está en los Estados Unidos realizando la cobertura especial a este tema me imagino que debe tener alguna fuente pero de todas maneras el accionar del colega ha sido bastante cuestionado porque hay veces que se muestra muy parcializado al partido de gobierno y demás entonces cuando te pones la camiseta de de algún partido político yo creo que como un Jimmy ya has perdido la audita de informar entonces queda la susceptibilidad en ese detalle en torno a la cuestión de Murillo en caso de que se confirme esto y pedir la extradición ya va a ser algo más difícil porque si está como testigo protegido mientras dure toda la investigación y a quienes él supuestamente va a azotar los nombres y demás va a seguir en Estados Unidos entonces es la situación un poco compleja y en torno al audio del del exministro López aparece el audio y rápidamente ya la policía asevera que pertenece la voz a al exministro Fernando López de defensa pues se quiere esto una serie de procedimientos para confirmar pericias demás y muchas cosas entonces como pueden acelerar algo sin saber haber hecho tal vez un estudio previo deja ahí el margen de la de la duda Julieta o que dices Neisa estoy plenamente de acuerdo al respecto de esta intervención Douglas pero pareciera que nos estamos manejando no lo digo nosotros lo digo de forma digital pareciera que este es un ámbito de mera especulación que todos más o menos quieren pensar que si es que si no es y como decía Julieta para algunos casos si son bastante oficiosos fue la palabra que usó al momento de hacer sus investigaciones ¿no? para algunos casos porque hay otro otro tanto de casos que se queda ahí en la nada por respecto a las declaraciones de ¿qué podemos decir? nosotros igual pudiésemos decir si parece que parece que no pero la policía asevera que después de haber hecho las investigaciones después de haber hecho las las pruebas importantes para determinar si eso no es asevera un noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento que si es rápidos ya sabemos entonces a dónde va direccionado por mucho que digamos parece o no parece tan equivocados científicamente han aseverado que es la voz las situaciones que han ido pasando en las cuestiones pasadas han sido trascendentales pero ya habíamos dicho en un programa anterior esto simplemente es una persecución como se ve en absolutamente todos los gobiernos nuestros queridos colegas se parcialicen o no se parcialicen a un lado también ya es algo acostumbrado porque cada casa televisiva pese a que promueva la independencia de información en realidad siempre está direccionada a un lado porque aparte de ahí sus financiamientos también debemos ser conscientes que realicen ahora tenemos aquellos como nosotros que no no dependemos de nadie entonces nos podemos dar el lujo de ser realmente imparcial como tiene que ser la comunicación y como tiene que ser la información por lo demás es como que el pan de cada día que lamentable Neiza pero definitivamente tienes razones como que el pan de cada día muchísima razón y más desde que entró el gobierno lamentablemente se ven procesos se ven declaraciones están el tema judicial está en boga digamos están ocupando de eso pero nadie habla de la cantidad de muertos que iría de la de la falta de oxígeno en Santa Cruz o Cotabamba nadie habla de la recesión económica hay un montón de desempleados nadie dice absolutamente nada y bueno aquí aquí seguimos con la con la con la persecución política también creo yo a ver ayer por ejemplo lo han citado en calidad de testigo a don Carlos Mesa y él haciendo uso de su derecho que está constituido en la constitución política del estado y en el código de procedimiento penal se abstuvo de declarar porque tiene ese derecho pero el fiscal del caso ayer en conferencia de prensa cuando le dijeron que si que si esto se podría considerar como una obstrucción a la a la justicia el fiscal dijo vamos a analizar y vamos a analizar si se amplía la investigación en contra suya el fiscal me parece que no conoce las las leyes la constitución política te da el derecho a que puedas guardar silencio y el código de procedimiento penal dices hay alguna declaración que te pueda implicar entonces tienes el derecho de abstenerte a responder las preguntas evidentemente se hicieron dice el fiscal más de 50 preguntas carlos meza contestó tres de las más generales entonces está en su derecho ¿por qué? porque porque la fiscalía utiliza pues todo lo que digas en su contra la fiscalía manipula las las declaraciones entonces Carlos Mesa dijo no me voy a prestar a eso y no voy a hacer tenemos el tema de Janine Áñez que supuestamente ha mencionado a uno y a otro entonces lo que los abogados dicen Douglas es que al parecer la fiscalía no tiene idea de lo que está investigando por ejemplo en un asesinato tú averiguas el asesinato como tal tienes la hora tienes el lugar ¿por qué? de qué hay preguntas que se tiene que responder en la investigación cómo, dónde, por qué cuándo en este caso pareciera que no hay ¿por qué? porque Janine Áñez en su declaración ha mencionado a más de 30 personas no, se van a llamar a declarar a las más de 30 personas ¿qué estás investigando? ¿dónde estás? en función a lo que te van diciendo tú vas a ir investigando ¿cuál es el norte de la investigación? ¿qué es lo que quieres investigar? ¿a dónde quieres llegar? ¿por qué tendrías que llamar a todos los que son mencionados? porque no saben lo que están investigando es lo que dicen los abogados entonces este proceso según los abogados es más político entonces el único objetivo de este proceso es acallar a la oposición para que ya no todos los que hablan absolutamente todos son llamados a declarar como testigos y demás y lo que llama la atención es que cuando cuando un diputado por ejemplo Lidia Pati está pidiendo la detención preventiva de Carlos Mesa y demás nada raro que la próxima semana la fiscalía amplíe la investigación impute a Carlos Mesa y lo trate de atender porque lamentablemente así se está manejando la justicia algún político dice algo la justicia al tiro va y la fiscalía los pide a declarar y demás entonces llamó la atención ayer las declaraciones del fiscal que además dijo que se va a analizar si amplían uno de investigación contra Carlos Mesa de ser así entonces seguramente lo van a imputar y de repente van a pedir detención preventiva lo que en lo que el abogado de Sergio Vera también dice en este caso lo único que la fiscalía está buscando es prolongar el tiempo de la investigación tú sabes que por norma la investigación preliminar duran seis meses tiempo por el máximo que pueden estar en detención preventiva donde ya no inencia va al cuarto mes dos meses más tendría que salir por norma entonces ¿qué pasa? van a imputar a alguien más y con esa imputación se va a ampliar seis meses más la investigación y van a seguir todos los detenidos preventivos en este caso van a seguir por seis meses más va a estar este nuevo imputado va a estar por concluir los seis meses van a imputar a alguien más y van a prolongar seis meses más la investigación y van a seguir en este círculo imputando imputando y ampliando la investigación y mantener con detención preventiva por años como en la mayoría de los casos ¿no Douglas? y como Neisa dice son bien oficiosos porque ya de ayer a hoy la policía ha investigado y supuestamente ya tiene la certeza de que los audios que se han conocido del ex inicio de defensa Fernando López tiene un noventa y nueve punto nueve por ciento de probabilidad y probablemente eso es suficiente para que para que vean algo pero recordarán el año el año pasado el dos mil diecinueve cuando se descubrió el audio de Evo Morales y Faustino Yucra en la que se ordenaba acercar los las ciudades demoraron casi un año en esas investigaciones incluso este ese audio se mandó a Colombia y en Colombia dijo que había una alta probabilidad de que sean las voces obviamente ningún estudio ningún estudio científico te da el cien por ciento siempre se manejan así por alta probabilidad o un noventa y nueve punto nueve por ciento entonces ahora Faustino Yucra dijo ayer ¿no? que la que eso ha sido manipulado que la derecha siempre lo ha discriminado ya argumentos absurdos ¿no? pero como dice ya estamos acostumbrados a ello es un pan de cada día esperemos pues que si la justicia actúa con tanta celeridad en estos casos también pues lo hagan con otros casos donde los litigantes la gente está peregrinando de un lado al otro buscando justicia buscando que su proceso avance cuando cuando se les consulta cuál es el motivo de esto dicen que tenemos mucha carga procesal que se pone o se designa poco presupuesto a los órganos a los para los órganos para el órgano judicial en este caso para el poder judicial y demás dan todas las explicaciones correspondientes pero está claro cuál es su prioridad ¿no? está claro entonces cuál es su prioridad su prioridad es investigar los casos en los que esté involucrado opositores y haya demanda de por medio de los del partido de gobierno entonces también dejan clara la 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 prioridad y eso es lo que más preocupa porque después que uno puede pensar llegando a futuro ya no me sorprendería nada que agarren y detengan a uno y a otro y a otro y esto va va puede ir en ese camino podemos un poco ver lo que puede pasar a futuro entonces deja mucho que desear estas acciones deja mucho que desear y esperemos que los opositores ya que estas instancias no satisfacen tienen que acudir ya a la comunidad internacional para que se sepa todo esto porque no puede ser que todos estemos aquí solo hablando y hablando yendo reclamando reclamando los opositores reclaman reclaman y ahí queda no te olvides es esa claro y o lo van a hacer o no lo están haciendo o no o o se ve poco de de esto Julieta claro que sí Douglas tienes mucha razón se tendrían que se tendría que acudir a instancias internacionales pero tendrían que acabar primero acá mientras no se acaben los procesos en el país no pueden acudir a una instancia internacional es como en el caso terrorismo por ejemplo no 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 podían acudir a una instancia internacional antes que se termine acá una vez que se termine acá como el el año pasado 2020 recién pueden acudir a una instancia internacional antes no entonces esa también es otra limitante si se quiere no no pueden actuar la justicia internacional no puede actuar mientras no se termine el problema acá el proceso acá en la ciudad digo en el en el país es una limitante pero sí sí es una una opción acudir a a tratos internacionales me refiero a la OEA a la ONU hay comisiones correspondientes que que pueden ver hacer seguimiento del caso sí Julieta claro que al ser seguimiento del caso estas comisiones no juegan un papel de inmediato y no te van a dar un argumento de inmediato pero sí al finalizar el proceso como tú dices ellos ya van a emitir el el criterio correspondiente sí pero sabes cómo están tomadas las cosas no hemos visto por ejemplo de la presencia del CIA que está haciendo el seguimiento a los hechos de Sacavit en Cata y bueno hemos visto que cuando cuando han ido a declarar cuando ha ido a declarar la señora Casimira Lema quien han quemado su casa ha sido abuchada silbada un poco más sacada a la mala de ahí entonces no sé qué tipo de investigación estará haciendo la verdad honestamente mucho no confío en algunos organismos internacionales porque estamos lamentablemente hemos visto no más cómo se han pronunciado en algunos casos ahora obviamente sería ideal pues que haya que hayan organismos que realmente tengan a hacer un trabajo objetivo sin ningún tipo de parcializaciones que efectivamente te den todas las garantías del caso pero como te digo veremos veremos cómo avanzan las cosas no seamos tan pesimistas yo ahora soy muy muy pesimista creo por todo lo que pasa porque nos quieren contar una historia que no pasó acá en Bolivia y nosotros creo que Douglas nosotros hemos sido testigos de todo lo que ha pasado ya nadie nos está contando nadie nos ha quitado hemos visto cómo pasaron las cosas no creo este yo no creo que haya habido un golpe de estado en todo caso el 2003 también entonces habría sido un golpe de estado ¿no? porque recordarás cómo salió cómo salió Gonzalo Sánchez de Lozada del país entonces entonces a vez también pues hubo un golpe ¿no? porque incluso Carlos Mesa como vicepresidente había renunciado pero por seguir digamos lo han hecho volver y demás entonces creo que estamos ciegos pero cansados de todo este de este tema político de verdad deberíamos dedicarnos más a la salud el discurso del vicepresidente cuando ha sido cuando ha asumido el cargo donde ha visto que ha sido muy muy conciliador yo de veras dije que bien creo que no nos hemos equivocado creo que hemos votado bien porque él dijo ahora es momento de paz es momento de estar bien de dejar los rencores de dejar las cosas malas atrás pero escuchas a cada asambleísta que te quiere contar una historia y de verdad da pena ahora definitivamente la justicia como la vez pasada tú decías no es pues coba lamentablemente la justicia se alinea al que pierdo de tu así como ha habido problemas con el gobierno de Yanine Áñez donde tomaban presiones donde tomaban presa todo mundo igual se está haciendo ahora y ahora creo que con más con más años yo yo de verdad veo hasta hasta odio en los discursos de algunos y da pena da pena que estemos así da pena que en plena pandemia andemos con tantas fronteras deberíamos dedicarnos a la salud cien por ciento la pandemia está acabando con la vida de muchos bolivianos la decisión económica nos está afectando y ahí va a ser dicen que los economistas que va a ser mucho más adelante a ver dudas esperemos a ver veremos qué pasa y y como te digo ojalá las cosas mejoren para nuestro país y nos dejemos de tanta desidia de tanto odio 11 de la mañana y disculpa Neisa querías exteriorizar algo más no tranquila yo decía las experiencias nunca se pierden chicos alcohol yo me voy yo me voy por favor doble barbijo distanciamiento social y alcohol por favor cuídense chicos buen fin de semana buen feriado descansen lamentablemente Douglas tú y yo no vamos a tener el descanso que quisiéramos porque estamos de turno pero bueno chicos cuídense mucho Neisa buen fin de semana un saludo para todos para tus hijitos chao cuídense cuídense chicos me tengo un abrazo muchas gracias muchas gracias por tu participación tu presencia amén y bien Neisa 11 de la mañana con 13 minutos Neisa un anuncio importante el día lunes nosotros gozamos de un descanso porque es feriado o quieres trabajar no qué preguntas el día lunes es feriado pero no se preocupen que es de prís de este programa tan ameno de hoy viernes va a ir de prís para que nos puedan ver una vez más el día lunes que te parece me parece muy pero más allá de este anuncio yo quisiera recordarte recordarle por favor el día de hoy fuimos demasiado reiterativos y empáticos en el tema del cuidado se viene San Juan se viene el año nuevo y Mara por favor por favor mucha precaución mucho cuidado y mucha respuesta responsabilidad social ya que es regular que en esas fechas y en anteriores fechas festivas es donde se ha visto el incremento exponencial de los casos de coronavirus y bueno si uno está buscando a Neisa y ahorita la está viendo en la mañana digital pero está con el celular ¿dónde más la encuentra? espero que si encuentras a Neisa Castillo como arroba Neisa en sus plataformas de Facebook de los favoritos es decir el Facebook Twitter Instagram YouTube y también sus sectores favoritos como la gracia dedicada en su canal de YouTube y el Facebook en la página de Facebook ¿dónde encontramos a la mañana digital? recordarles a todos nuestros seguidores que estamos a través de una transmisión simultánea a través de la página de Facebook TRV Noticias Bolivia como también estamos a través de nuestro canal de YouTube TRV TV Noticias nos puedes ver cada lunes miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana también estamos en Twitter en Instagram y en TikTok como TRV Noticias Bolivia nos puedes encontrar en esas plataformas digitales y no olvides visitar nuestra página web TRV Noticias Bol punto com ahí vas a poder encontrar las noticias más importantes de cada día y bien Neiza ha llegado pues la hora de despedirnos contigo será hasta el próximo miércoles invitarte ahora comprometerte a que sugieras el duelo musical ya que nos vamos a ver el miércoles muy bien yo sugiero el género del reggaetón para el día miércoles y bueno es así entonces vamos a tener ese género a ver vamos a buscar algo especial cada uno verá su su gusto en torno al reggaetón muy bien Neiza ahí ya tenemos el género definido para el día miércoles son las once de la mañana diecisiete minutos es momento de despedirnos duplas claro que sí no te separes de nosotros siguen nuestras plataformas digitales para mantenerte informado y recuerda que me encuentras no duplas liberos en mi página personal donde haya ido publicando ciertas noticias ciertos acontecimientos también que han ido pasando durante la semana y ahí me verán en todas las facetas chau 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 amigos vistos abrazos esto es la mañana digital tú sabes quiénes son me resuelto bendiga el reggaetón me